Felicitaciones a todas las listas, Juan y a todas sus listas por participar en esta televisión y ha ganado, holgadamente, por fieles representantes de nuestra localidad así que felicitaciones a todos y cada uno de ustedes Y después, en estos dos eventos que hacíamos en el Centro Cultural hemos conocido a un artesano de Rosario de alto prestigio y el año pasado empezamos a forjar esto que es el bastón de mando que nos tiene muy poca gente, muy pocas instituciones gubernamentales a nivel provincial y la Municipalidad de Rosario y ahora Centro Cultural de Buenavista ¿Quién mejor? Obsequio y representación Yo no sé cuánto año vamos a vivir, la historia lo va a saber pero no sé cuántas personas van a estar 10 mandatos en la Comuna de Centro Cultural de Buenavista Es un hecho histórico Juan va a asumir su décimo mandato en la localidad Así que no sé cuántas personas en los años venideros van a lograr lo que logran Así que esto es para mí Gracias Aplausos 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 Aplausos